Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, raza. ¿Cómo están? Bolo Hernández aquí en el Huachapori. Y me da mucho gusto que está aquí enfrente de mí, Katia Félix. Katia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bolo. Parte del equipo. Parte del equipo. La neta, mi hora se viste de gala. Vámonos, de garra. De gala. A ver, bolito, pues pregúntame, ¿a qué estamos aquí? Mira, lo que me gustó de platicar contigo previamente todo esto, cuando nos conocimos en el evento este donde fueron las introducciones, platicaste mucho sobre la violencia, la violencia de la mujer. Entonces, dije, pues la tengo que invitar para platicar, para que los jóvenes y la gente que nos sigue en mi trabajo, que es estudiambre y en las plataformas en las que estamos, sepa identificar cuándo es violencia, que es muy importante, porque estamos en un estado que, quieras o no, tiene tradiciones muy arraigadas, machistas, de mucho peso, que son muy difíciles de quitar. Entonces, hay veces que no sabemos, y a lo mejor estamos hasta cayendo en la violencia, y quisiera que nos platicaras un poco, tú que eres experta en este tema, y que has visto, pues ahorita me estás platicando, no sé cuántos casos y que no te asusta nada. Entonces, con eso empezar, fuertecito. Pues muchas gracias, yo te agradezco la invitación, y que me hayas tomado en cuenta, y hayas considerado mi participación aquí. ¿Hacia dónde vamos con el tema de la violencia? Ahorita que comentabas que tenemos un tema muy serio con la regional costumbre, porque es regional, México es un país machista, no voy a decir que no. Sí, claro. Pero en esta región del norte, también tenemos una cultura muy arraigada, pero muy, muy arraigada, de la violencia. Hasta en el tono en el que hablamos, parece que estamos gritando. Sí, que estamos enojados, ¿no? Siempre te dicen, ¿por qué estás enojado? No, pues así hablo. Sí, así, oila, oila. Hoy no más, hoy no más. Hoy no más, ese cumbión te van a decir. La verdad, estamos sumergidos en un mundo en el cual desconocemos. Ok. La ignorancia, el desconocimiento, que si bien no nos exime de ninguna responsabilidad, no nos exime, pero eso nos acomoda, nos hace estar en nuestro estatus de confort y así estamos bien conchas aquí. Sí. Estamos bien conchas, así somos, es una región que sí, tiene un alto índice de niveles de violencia, de todo tipo. Sí. Pero en especial la que yo te vengo manejando, y te lo voy a decir claro. Sí, claro. La que yo te vengo manejando y conociendo la perfección ahorita, nada es perfecto. Ajá. Ahorita, de la que vamos a platicar, sin tecnicismos jurídicos, para que la gente lo pueda comprender. Sí, que lo entienda. Que la gente pueda saber. Ajá. Es la violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ok. ¿De dónde parte esto? De una realidad social, que es necesario atender. Sí. Y no solo mediante la visibilización de casos, sino la detección de los mismos. Ok. Muy a tiempo. La violencia inicia, Bolo, hasta en la manera en que bromeas con las personas. Va. Desde allí, tenemos una cultura en la cual, la carrilla, le llamamos aquí. Somos muy carrilludos. Los carrilleros, somos pesados para la carrilla en Sonora. Sí. Hacia las mujeres, hay una carrilla muy gacha. Te lo voy a decir así. Sí, no, sí. Hay una carrilla muy gacha. Existe esa burla. Porque si bien la burla, las bromas que hieren a otra persona, son violencia. Sí. Son violencia. Hay un espacio dentro de las instituciones en los cuales ellos ya organizaron por lista un violentómetro que ellos lo tienen enumerados y lo tienen así del 1 al 30. Ok. Y te voy a decir la neta, bien estoy de acuerdo en que hay que desmenuzar eso. Cada tipo de violencia. Cada tipo de violencia. Pero más que nada, Bolo, tenemos que hacer ver en dónde la estamos regando y hasta dónde llega nuestra manera de bromear. Claro. Que podemos llegar a ser violentos en la misma. Nuestro tono de voz, la manera en que hablamos o el cómo le hablamos a la gente, somos culturalmente violentos. Claro, sí, o sea, viene como que en los usos y costumbres de la familia en el norte del país y más, y ahorita pues nosotros estamos en Sonora, la forma como dices de hablar y de decir las cosas a lo mejor puede ser para nosotros normal, pero llegas con alguien y no es normal que les hablen así como hablamos nosotros a lo mejor. Que le hablen golpeado. Que le hablen golpeado, pues que digas, oye, y nomás le hablaste, me pasas el agua, por ejemplo, y es como es ahí. Claro. La raza sí se saca de onda, pues. Imagínate que llego yo de repente, hey tú. Sí. Pero, chécate mi expresión cómo me cambió. Sí. Hey tú, yo llego y le platico a la gente, o le hablo, oye, hey, muchacho, pues se espanta. Claro. Brincan. Sí, qué huele. Y esta por qué se gritando. Sí, qué onda. Qué onda, esta que se trae. Qué le hice. Sí, realmente empezamos a hacerlo como en la vida cotidiana, algo normal. Normalizamos esa manera en la que actuamos, esa manera en la que nos expresamos. Claro. Y hasta incluimos en ella las palabras altisonantes que son las groserías que decimos ahora. Sí, sí, sí. Oye, tú, o sea, no te voy a decir la palabra. Claro, claro. Lo utilizamos para calificar como adjetivo calificativo a las personas. A las personas, exactamente. Y nos sentimos con la manita en la cintura de decir, oye, este, tal por cual. Y simplemente para hacer referencia a uno. ¿Cómo le dices tú a tu amigo, a ver, ahí en la...? Sí, oye, cabrón, o sea, y es algo súper bonito lo que le dije, pues, ¿me entiendes? Porque le puedes decir... Ey, tú, sí, sí. Sí, eso es lo más aceptable en televisión, pero ya después nos podemos ir y puedo hacer un diccionario. Yo te iba a decir algo más live. Sí, sí, o sea, pero, oye, güey, también, o sea, todo eso, entonces ya empiezas. ¿Y sabes a qué se debe? O sea, ¿por qué es esa razón de ser? Fíjate que tenemos, lamentablemente, unos niveles de ignorancia muy cañón, muy canijo, el por qué no nos han inculcado, no nos hemos cambiado el chip, aunque en los tiempos estemos evolucionando, nos falta hacer conciencia de que lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo hacemos y cómo lo decimos, también es importante. Más que nada en el tema que nos atañe ahorita, que es en las mujeres, hacer conciencia de que no porque esté chapita, bajita, alta, cachetoncita, como esté yo, gordita, flaquita, a mí, eso no me acompleja, pero lo calificamos, las calificamos, pero les decimos, oye, ey, tú, ey, no, la gordita, ¿sí o no? Sí, pero también siento que, aparte de ser, es cualquier persona te dice nomás porque es mayor que tú, ahorita que estás hablando de adolescentes, a los hombres también chiquillos, o sea, morrillos también, el gordito, el cachetón, el dientón, el orejón, el feo, el pecoso, el visco, o sea, ya empiezan a ser, y ahí es todo parejos, o sea, mamás, papás, tíos, abuelos, todo, pero como que es algo que se da. Te lo digo, región, culturalmente, ignorante y violenta. Dura. Muy dura. Muy dura, o sea, estás asando la carne, a veces cabezón, así no se asa. Y lo normalizaste. Lo normalizaste, así creciste, o a ver, quítate, estás todo tonto, pero con otra palabra, ¿no? ¿Y qué te metiste en tu cabeza? No, pues estoy todo tonto. Estoy todo tonto porque no hace bien la carne. ¿Sí? O sea, porque se me quemó la carne. Así pasa, es una programación cultural, con la que venimos generacional. Sí, qué simple, o sea, yo me acuerdo que de morrillo, si no ponías bien el carbón, eras un tonto, o sea, eras un tonto, no sabes poner carbón. O sea, desde ese nivel, o sea, ya estás hablando desde cómo hacer comida, ya te están insultando, pues. Claro, desde que no, la mujer, ahí te va. Desde que la mujer no lavó bien un plato, o bien la hermana no planchó bien la camisa del hermano. O bien no limpió bien, o no sabe trapear, o no le quedó bien, hombre, estaba sucio el trapeador. Sí, claro. Oye, no sirven ni para trapear. Ándale. Vámonos. Esa. Vámonos. No sirven ni para trapear. No sirven ni para barrer, ni para... Exactamente. Y eso es algo con lo que fuimos creciendo muchas generaciones. Y estamos tan acostumbrados al ritmo de la violencia. Rápida. Que hasta tronando los dedos. Sí. Realmente te lo puedo decir. Lo tenemos programado desde el interior en nuestro inconsciente, subconsciente. O sea, inconscientemente somos violentos. Claro. Inconscientemente estamos normalizando día con día, cada vez más, la violencia en contra de las mujeres. Sí. Y esto realmente es preocupante. Claro. ¿Por qué te digo que es preocupante? Porque nosotros, pues, nos estamos haciendo viejos. O sea, estamos creciendo. Así es. Así vamos. Vamos de salida. Todos vamos para viejos. Vamos en camino. Pero las nuevas generaciones, las futuras generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, aunque suene muy trillado, aunque suene demasiado a discurso, politiquería barata, es la verdad. Es lo que vamos a dejar. Ajá. A futuro. Van a ser los que van a gobernar a este par de viejitos que ustedes están viendo ahorita. Claro. Son los niños a esos a los que muchos acostumbran a madrear, porque es la verdad. Sí. De a madrazo para arriba. Sí. Así los tratan. Entonces, es a los niños y los jóvenes a los que les estamos dejando claro que cada vez más normalizamos la violencia, no solo verbal, física. Claro. Emocional. Emocional, psicológica, económica, digital. Digital. Esa es la que te quería tocar contigo. La digital. Que se me hace a mí que, o sea, sí, ellos sus primeros, o sea, a lo mejor momentos de conciencia que ven en su familia, ven que el papá le dice cosas a la mamá, como, te salió bien mala la comida, no planchaste la fregada, no trapeaste bien, o cualquier otro. Qué malas las tortillas, vieja. Sí, mon, algo así, pues, o sea, no sabes cambiar algo, algo, un foco, lo que sea. Y luego el niño crece, o la niña crece, y pues ellos lo ven como, así se llevan mis papás, es lo que hay, es lo que es. Así son ellos, muy pesados entre ellos. Sí. Yo he escuchado eso, me lo han dicho, no te voy a decir que soy Santa Catia, no me van a salir alas, no, señores, pero acepto la realidad en la que vivo. Sí. Y parto de esa realidad en la que vivimos, como para decir, es un tema de ir generando conciencia social. Sí. De ir identificando lo poderoso que puede ser revolucionar la conciencia de las actuales generaciones adultas. Sí. Para que ellos puedan inculcarlo a las generaciones jóvenes que vienen en camino. Sí. Y que nos van a relevar. Claro, de hecho, en pasados programas nos estuvieron acompañando Aura y Carlos, que son de la famosa generación de cristal. No se quebraron. No se quebraron, pero a lo que me refiero es que ellos, lo que me gusta de esa generación, aunque mucha gente los critica y que son bien sensibles y todo eso, es que en verdad hablan. En verdad, por ejemplo, sienten, o sea, nosotros, yo tengo 38, no sé cuántos años tengas tú. Vámonos, morrito, morrito. Sí, estoy joven todavía. Pero no, pero a lo que me refiero es, nosotros estamos en una brecha en la que te toca conocer a gente que ya es de esa generación y gente que es arriba de esa generación. Y te toca ver los dos mundos de que a ese le dan quejándose. O a, está bien que se quejen para que se vean los problemas que hay. Entonces, a mí se me hace bien que esta generación, hay mucha gente que sí dice, pero falta mucha gente más, de decir dónde hay violencia o cómo se está dando. ¿Tú crees que falte? Y te voy a hacer la pregunta porque yo ahí difiero un poquito. Eso de que falte, quién detecte o nos diga dónde hay violencia, eso yo creo que no nos hace falta. Nos hace falta aprender a conocer y conocernos el autoconocimiento de decir, hey, yo estoy siendo violento. Estamos siendo violentos porque vamos a partir desde donde nace la sociedad. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? Las familias. Exactamente. ¿Cómo se trata a los niños en esos núcleos familiares, en esos círculos en los cuales es la formación inicial de todo ser humano, de toda persona, la familia o lo que entienda por familia con lo que haya crecido? Claro. Desde allí partimos. Sí. La familia, los niños. ¿Cómo se trata a los niños en la actualidad? ¿Qué hacen los niños en la actualidad? ¿Qué ven los niños en la actualidad? ¿Qué juegan los niños en la actualidad? Claro. O con el videojuego. Desde allí vamos a cerrar los ojos realmente y ojalá la gente haga este ejercicio y piense tantito. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Ok. Señor, señora. Esto no es solo bronca de autoridades y gobiernos de incompetencias y eso, ¿no? Eso es un tema de conciencia social, de no ser hipócritas con nosotros mismos y detectar en dónde la estamos regando para poder atacar esa problemática o poder iniciar desde la aceptación el cambio. El cambio, pero adentro de tu casa. Sí. Con tus niños. Sí. De que en vez de que le digas, ¡eh, tú, chamaco baboso! Es la verdad. Sí. Mijito, ¿puedes venir, por favor? Ajá. Intercambiemos las palabras, juguemos a lo mejor con las formas de tratar a nuestros hijos. Ok. No nos acostumbremos a que todo tiene que ser, porque es el norte, todo tiene que ser... O sea, la justificación es que así es allá la gente. Sí, es que así somos acá. Sí. Y nos justificamos y es una justificación muy absurda. Sí. Por no decir burda, hasta de darnos pena. No, es que así hablo yo. Ah, no, bueno. Y de puro palabrotas para arriba. Sí. Y así habla usted y así le habla el niño, señora. Ay, sí, es que el plebe... Que se acostumbre. Sí. Así. Entonces, esa señora, ese señor, ese niño, ya aprendieron y en los primeros años de vida, en los primeros seis años de vida, ya se les quedó que así es. Sí. Y que esa es la forma en la que ellos van a actuar a futuro. Sí, es la esponja, absorben todo. Son la esponja. Y no te da temor que desde casa estemos haciendo eso y desde nuestras casas estemos no solo haciendo, actuando con comportamientos que son más tendencia o tendientes a los golpes, a la violencia física. Ok. Que evolucionamos de la violencia verbal a la violencia física. Ok. La verbal entra a la digital también ahí, ¿verdad? En la verbal entra a la digital si está escrita. Si es gráfica con imagen. Ajá. Ahí ya no. Es otro tipo. Es digital. También, pero entra en otro tipo de violencia. Y depende de qué tipo de violencia estés ejerciendo. O sea, hay tipos todavía en lo digital. O sea, no todo es insulto otra vez. Claro. Psicológica y lo que otra vez. Fotografías, memes, ahí, videos. O sea, hay muchos tipos en los cuales tú puedes decir, oye, esto también es violencia. Si tú te vas y dices, bueno, estoy burlándome de una persona con solo dos imágenes. Sí. ¿Para qué exhibir dos imágenes de esa persona o la imagen de un meme en lo cual solo te estás tratando de ridiculizar su cuerpo? Su cuerpo. O su barriga. Ajá. O porque está muy pechugona la muchacha. Estás tú ya en la cultura de la violencia, en la formación y en la escuela educativa de la violencia. Y eso es lo que les va quedando a la sociedad. Y es lo que vivimos, Bolo. Y, subsecuentemente, vemos que los niños se interesan más en los temas de violencia. Sí. Bolo. ¿Qué hacen los niños? Sí, es de los videojuegos, es de todo. ¿Por qué no quieren jugar al Mario Bros? Porque yo me acuerdo que yo jugaba al Super Nintendo al Mario Bros. Al Nintendo, claro que sí. No, el Mario Bros que aburrido. Sí, no, pues no, 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 no hay sangre. Exacto. Ok. ¿Y qué pasa ahora con la violencia que vemos en nuestro entorno? Bueno, ¿qué pasa cuando hay eventos violentos o acontecimientos en los cuales hay armas de fuego y gente herida? Ok. Lo primero que vemos hoy en día es niños rodeando las escenas. Ajá. Niños. Chiquititos. Sí, 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 sí. Ha habido videos muy fuertes de, o sea, ni quiero decir, no, pero... Videos muy fuertes. Donde se ven hasta armados los niños. Medios de comunicación también que no tienen el suficiente cuidado. Sí. Al no tomar esas escenas. Exactamente, o sea, que los ves en guerras allá en Medio Oriente y los niños con un cuerno de chivo y que te quedas tú, qué rollo, pues. Y eso, eso los encamina más a la cultura de la violencia, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo van a tratar a esos niños a futuro? Imagínate. A las personas. Cuando sean adultos. Claro. Cuando lleguen ellos a tener alguna pareja, ¿cómo van a tratar cuando sean adultos y sus papás sean viejitos? Señor, y hagas esta pregunta, hazte la vuelta. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cómo te van a tratar tus hijos? Sí, pues, imagínate. Cuando seas viejito. Yo, ahorita, sí puedo decir que me van a tratar bien, porque los he tratado bien. O sea, lo que yo considero, ¿no? Pero, pues, necesito bien. ¿No te van a meter al asilo? No, espero que no. Espero que no. Es que muchas veces uno, realmente. Espero que no. Así que, Bárbara y Elías, cuando vean esto, espero no me metan al asilo. Ojalá, señor y señora, niño y niña, por favor. No lo metan. No lo metan al asilo. Pero, de verdad, estamos hablando de un tema muy fuerte. Hablarle a las mujeres con faltas de respeto. Sí. Dañando su integridad física, su estabilidad emocional. Tratar de hacer las cosas así como que por, lo voy a decir sin tecnicismo jurídico. Así como por chingar, por molestar a la mujer y por decir, ahí es donde le duele. Claro. En su físico, en su autoestima, allí es donde la voy a afectar. Eso, aparte de ser un absurdo, a mí, en lo personal, como mujer, me parece absurdo. Porque el físico y la apariencia de una persona que sea utilizada para ejercer violencia en su contra es muy común. Es muy común. Pero no es normal. Pero no es normal. Y no me parece que sea normal. Claro. Y que lo vayamos normalizando como sociedad. Y decir, pues, es que así somos acá. Ajá. O sea, esa es la salida. Pues, es la salida fácil de decir, es que somos de acá y aquí somos así. Y que se aguante. Así es la carrilla. Así es la vida. Ta, ta, ta. Y la neta, siento que. Que llorona. Sí, esa, la típica. Que llorona la muchacha. Y luego, cuando hay una reacción por parte de alguien. Por ejemplo, nosotros, yo sé que aquí en Sonora, existen dos personas, ¿no? El que hace la carrilla y al que le hacen la carrilla. Y el que hace la carrilla está dale y dale y dale. Existen tres. Ahí te va. Existen también los que celebran la carrilla. Ah, ok. Sí, ok. Los que aplauden. Ahí están. Los porristas. Los porristas, ¿no? Los porristas. Y cuando este se enoja y se defiende con este, estos de acá es, uh, que llorón. No aguanta nada. Que a mí, o sea, es uno de los temas que a mí me da coraje. Porque si alguien te hace algo, tú no puedes reaccionar. ¿Me entiendes? Ya sé que es violencia. Eso yo sé que es algo que no está a lo mejor bien de mí, porque violencia genera violencia. Pero, por ejemplo, si te están molestando, si te están friegue y friegue y friegue, ahí, ¿qué se puede hacer? Tú que te dedicas a esto, ¿no? Pero existen figuras jurídicas, figuras legales, que si bien no son lo más recomendado a emplear solo en situaciones en las que corra riesgo tu vida, tu integridad, o la de una tercera persona. Sí. Que realmente estés expuesto a la pérdida de la vida, a morir. Que existe tipificada la legítima defensa. Pero cuando tú estás en un alto riesgo, en una situación, en ciertos supuestos encasillados en la ley. Ok. Pero decirle a los chamacos hoy en día, a los niños, a nuestros hijos, ah, te pegó este niño, ve y súrtetelo. Tú también. Eso, la neta, me perdonarán y yo sé que no van a estar de acuerdo muchos conmigo. No, pues aquí, pasa como se llama, mucha gente no va a estar de acuerdo. Estoy totalmente convencida que no van a estar de acuerdo. Pero estamos, entonces, incentivando, alimentando la cultura de la violencia. ¿Y ahí qué recomiendas? Ahí. Sí. Por ejemplo, en caso de dos niñas de, no sé, una edad, dime una edad de que estén a lo mejor 12, 13 años, que se peleen entre ellas. Que una le pega a la otra. ¿Ahí qué se hace? Allí hay instancias. Ok. Allí se tiene que ir. Vamos a poner un supuesto en el salón. Ajá, en el salón. En el salón. Exactamente, en la escuela. Hay dos niñas que se agarraron del chongo y las conozco, dos niñas. Hay dos niñas que se agarraron del chongo. En la secundaria. Sí, y se cortaron el cabello. Muy, muy lamentable situación. Entre ellas. Sí. Ok. Una primero y llega a su casa y la mamá le dice, no, pues vas tú y le haces lo mismo. Ajá. Yo no creo que en la actualidad los tiempos que estamos viviendo. No, olvídate. Ameriten eso. Claro que no. Yo siempre he dicho y lo hago y lo practico con mis dos hijos. Vas a ir con la maestra. Ajá. ¿De quién te hizo algo? No, pues una niña me está molestando. Claro. Vas a ir con la maestra y le vas a decir, a ver, maestra, me está sucediendo esto, me está pegando esta niña, me está jalando el cabello, me rompió mis útiles, lo que te haya hecho. Y vas a pedirle su intervención. O sea, dile, maestra, ¿sabe qué? Ey. Qué gole. Qué gole. Aquí estoy. Me está haciendo daño. Me están surteando. Claro. Me están pegando una tunda y usted parece que soy invisible. Y es lo que realmente pasa. Sí. No mandar al niño como ya un actor de la violencia. Sí. A emplear violencia o justicia por su propia mano. Claro. Es decir, me la hizo, me la paga, me lo surto. Eso sí no. Eso sí te lo digo. Yo sé que no van a estar de acuerdo y prefiero que no estén de acuerdo conmigo. O sea, pero es que está bien escuchar diferentes puntos de vista para poder abrir el panorama, porque te puedo apostar que la mayoría de la gente que nos está viendo va a pensar que está mal lo que tú estás diciendo. Mi lógica. Sí. O sea, decir, ¿cómo no? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Me tengo que dejar? O sea. No, no te tienes que dejar. Exactamente. Pero tienes que buscar la intervención de la autoridad que esté en turno, que si es la autoridad escolar, órale, con la autoridad escolar. Y tendrá que ser la autoridad escolar quien emplee acciones, quien tome las medidas necesarias para que esas situaciones ni se repitan ni continúen entre las mismas dos personas. Claro. Pasa mucho. Actualmente se está viviendo en las escuelas secundarias y preparatorias aquí en Hermosillo. Ok. Se está viendo mucho los golpes no solo entre niñas, entre niños. Y ahora entre niñas y niñas. Sí, claro, sí. A mí me ha tocado ver videos que te quedas tú, que en TikTok te encuentras lo mejor del mundo y te encuentras lo peor del mundo. Así es. Y en Twitter, pues Twitter es Twitter, ¿no? Y entonces también te encuentras de lo peor. Entonces, allá lo que me refiero es, veo videos de niños peleándose con niñas. Sí. Y cada vez es más normal. Y cada vez es más... Entonces dices tú, bueno, que... Más frecuente. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué? ¿Se van a balasear entre ellos? O sea, ¿qué sigue? Recuerda que hay países donde sí ha sucedido eso. Sí, claro. Y hay escuelas en las cuales también ha sucedido la detección y hasta... De armas. De armas y hasta quitársela a los niños. Sí, sí, sí. Recuerda que sí pasa. Pero si vamos por la vida de nosotros o vamos en el día a día, en lo que te toca aportar a tus 10 metros a la redonda, en lo que te toca hacer a ti, diciéndole no solo a tus hijos, actuando, pero sobre todo lo que más arrastra, Bolo, el ejemplo. Claro. Si vas actuando congruentemente. Claro. No solo lo que le dices a los hijos, lo que haces. Ajá. No puedes ir por la vida haciendo lo que te hicieron. No puedes. Sí, no, no se puede. Claro que no. No es una buena ruta. No, no. No va a terminar de nada bueno a nadie. O sea, y nadie. Te puedo apostar de que nadie. Porque nadie tiene la vida fácil. O sea, todo el mundo tiene complicaciones, cada quien a sus niveles. Pero si tú haces todo lo que te hicieron a ti, o que te, no, 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 para empezar, no. No, no, no es opción, pues. No es, ni es opción, ni debemos de inculcarlo como método educativo. Claro. El método educativo en tu casa tampoco es para que vayan los niños haciendo lo que tú no hiciste de niña. Ok. Para que vayas haciendo tú lo que a ti te programaron en tu casa, en tu infancia, para hacer o decir, actuar. Porque recuerda que los hijos somos un espejo. Sí. Nuestros hijos son un espejo nuestro. Claro, claro que sí. Entonces, de allí partimos a ver nuestra programación. Ajá. Voltea y ve qué programación tuviste tú en tu casa. Ajá, sí. Voltea a verte a ti el espejo sin mentir. No, la neta sí tú. ¿Qué tanto influyó tu madre, tu padre? Mucho, mucho, mucho. Y más porque se divorciaron. Entonces, pero yo, por ejemplo, eso, a mí, mucha gente dice, oye, está bien que se han divorciado. Fue lo mejor. Y mis papás no se peleaban, ni nada. Pero veías como ya no podía, ya no se podía. Pues, ¿me entiendes? Y fue una decisión que tomaron. Y en su momento, la neta, yo dije, ajá, pues, que agüite, pues, porque quieras o no, lo ves como algo malo. Pero ya conforme pasaron los años, digo, puta. ¿Fueron más felices? Todos. O sea, todos. Mi mamá, con la esposa de mi papá, hola, ¿cómo están? Platican y todo. Y nos sentamos todos en una mesa y vivimos mucho. ¿Civilizados? No, no, súper bien. O sea, con familia. O sea, muy padre, muy padre. Así que te quedas tú. Normalmente, el librito hubiera dicho, ¿cómo? ¿Cómo la esposa de tu papá y tu mamá van a ser? O sea, se van a llevar. Y dices tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, es lo más padre del mundo poder estar tranquilo tú como persona y decir, están sentados en la misma mesa platicando. Es una paz que dices, es lo mejor. Es que es la sociedad que también debe conocer de civilización. Claro, claro, completamente. Civilizadamente poder tratar con las personas aún y que no estés de acuerdo con ellas. Claro. O sea, puedes convivir civilizadamente y hacer valer tus argumentos, lo que tú quieras discutir o debatir con una persona, pero de una manera razonable, de una manera civilizada, no a punto de trancazo. O sea, es la verdad. Lo vemos también. Y azotones en la mesa y todo eso. O sea, necesitamos saber convivir. Y saber entender que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Claro, por supuesto. Y siempre los va a haber. Siempre va a haber un mundo de opiniones. Bueno, lo que sí va a haber es una realidad. Claro. La violencia no solo se ejerce en contra de las mujeres. La violencia no tiene género. La violencia no tiene género. Es para todos. Así como hay violencia en contra de las mujeres, niñas, niños, también hay en contra de hombres. Claro. Adultos mayores, ancianos. Hay mucha violencia. Y esto nos habla, entonces, de un patrón cultural en el cual muchos no estamos dispuestos o no están dispuestos a cambiar. Y aceptar, ¿no? Decir que está mal. O sea, reconocer que uno está mal. Siento que, más aquí en el norte, yo siento que es algo que jamás les gusta reconocer. O sea, me equivoqué. Se les quita lo macho. Sí, no, o sea, no, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es que ya sabes que aquí en Hermosillo o en Sonora en general es, todo el mundo está mal menos nosotros. Claro. ¿Por qué somos? El ombligo del universo. Sí. Finchis, gringos. Pin, acá. Pin, allá. Pero uno jamás tiene la culpa. Un sonorense jamás va a estar equivocado. Jamás. O sea, eso, jamás. Y hasta entre los sonorenses, pues, ya ves, de ciudad en ciudad, de que yo soy mejor, tú eres mejor. Se tira en tierra. Ya sabes, no, la carrilla siempre. La carrilla. O sea, que llega un punto en el que sí da risa, pero también hay veces que dices, que hueva. Ahí estuvo ya, no se le vayan peleándose por cosas que dices, tú ya no seas simple, o sea, no tiene nada que ver lo que estás hablando. Y aquí te quería preguntar. A ver, échale. Suéltalo. Echa el veneno para acá. No, no, aquí quiero saber cómo poder detectar, a lo mejor si nos está viendo una joven o a lo mejor si nos está viendo una joven también un poquito más grande de novia, a lo mejor una persona que está casada. O sea, cómo pudiera poder identificar las mujeres, cómo pudieran identificar cosas que tú puedas decir. Este es un ejemplo, Bolo, de que la gente no se da cuenta que es violencia para la mujer, pero es violencia. ¿Tienes alguno? Sí. ¿Cuál? Muchos. A ver. Ahí te va, voy a soltar. Échalos. Desde el momento en el que la persona con la que tú tienes alguna relación de pareja, te lo digo en violencia de pareja, te dice, hey, está muy cortito ese short. OK. Tiene muchas cotas, esa blusa. OK. Desde que empiezan a decirte la vestimenta. Controlando tu vestimenta. OK. Ahí está un tipo de violencia para las jovencitas en la actualidad. OK. OK. Oye, ese muchacho nada más te quiere y te quedas. Eso es violencia. Tratar de controlar a ellas con una caricia agresiva. Pasivo, agresivo, todo. Realmente hay caricias agresivas y están tipificadas aquí en nuestro violentómetro. Están establecidas en ese violentómetro que te digo que yo lo veo y digo, ay, cómo le falta. Porque realmente. Pero pues de perdida hay algo, ¿no? Claro. La violencia verbal. Claro. Ey, tú, caraja. Te voy a decir por decir bonito. Sí. Ey, tú. Le estás hablando. Eso es violencia, niña. O por qué te fuiste. Si te controla las salidas. Eso. Si no te deja vestirte como tú te sientas libre. Tienes derecho al libre ejercicio de tu personalidad. Exactamente. Y si te da la gana salir con escote, pues ándate con escote. Claro. Haz lo que a ti te parezca mejor, lo que te vas a sentir bien. Desde ahí estamos mal. Carices agresivas, controlar la vestimenta, controlar el entorno con el que se rodea la persona. Si no te juntes con tal, tal y tal. Exactamente. No me gusta esa amistad que te cargas con la sutanita. Ajá. A fulano no me cae bien, no le hables. Ajá. A ver, quiero revisar tus redes sociales. Déjame entrar. Eso. Ámonos. Ándale. Violencia. Ahí tocaste un muy buen tema, las redes sociales. Niñas, muchachas, jovencitas. No se dejen. No se dejen. Claro. El primer paso es ceder a esa violencia. Ellas sí ceden. Ay, no, es que me quiere mucho. O, ay, está celoso. Y hay niñas que hasta se vuelan. Por el celo. Por el celo. Ay, es que estoy celoso, sí me quiere. Y yo, yo, mira, con la cara transformada, no sé. No sé en qué me convierto, pero te lo digo en serio yo. Sí, no manches. No, 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 no. Eso ni es amor, ni es respeto, ni es valorarte a ti misma. Sí. Y se me quedan viendo. Ay, señora, pero lo que más duele es que te digan señora. Y yo, no. A ver, siéntate, vamos a hablar. Esto es así, esto es así. ¿Tú cómo lo ves? No, pues, pues sí. Sí, se enoja mucho si me habla mi compañero. Eso, mi niña, es violencia. Ok. Se enoja si la falda de la escuela la llevo arriba de la rodilla o si se me ve el shorts. Se enoja. Sí. ¿Y cómo reacciona? No, pues, se enoja, me grita, me dice groserías, me ofende. Y luego siento que ahí empieza, puede ser hasta después golpes. Es escalafonaria la violencia. Es ascendente. Siempre es para arriba, nunca es para abajo. La violencia es escalafonaria y es ascendente. Es el primer paso, como te comentaba, las bromas hirientes. Ok. Las caricias agresivas en una relación de pareja. El chantajearlas. Puta. Pasa mucho. Claro, claro. Mira, si no le dejas de hablar a este, mira, le voy a hacer, no sé, daño a tu perro. Que es lo más, lo he visto mucho. A la mascota. Se ríes, pero estoy viviendo una realidad. No, pues, lo imagino. Si no, si no dejas de hablarle al vecino. Sí. Le voy a echar algo al perro y yo, es neta. Sí. Y realidades sociales. Yo te estoy hablando de realidades actuales. Sí, lo que te ha tocado, o sea, que te dicen, Cati, ayúdame porque está pasando. O que tú detectas cuando estás a lo mejor en una colonia o en alguna escuela que haces una plática o algo que tú. Claro. Que se acercan contigo y te dicen, oye, estoy viendo esto. O te ha tocado, me imagino, también ver esa violencia en redes sociales, ¿no? Claro, en redes sociales. Lo veo, lo vivo, lo platico, y checo el dato. Aparte de mi trabajo acá en el tema jurídico como abogada, asesorando a este tipo de víctimas, porque son víctimas de violencia. Aparte, existe la plataforma en la que yo trabajo donde recibo, recibo. O sea, esa plataforma del mitotero, estoy informada de distintos puntos de Hermosillo de lo que sucede. Y te das cuenta que hay una realidad social que muchos ignoran, que muchos desconocen. Hay temas muy fuertes como la violencia sexual en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Claro. El simple hecho de que sean abusadas o que las toquen sin su consentimiento. Sí. O que se vean forzadas a tener una relación sexual sin su consentimiento. Entiéndanme la palabra forzadas. Sí. Forzadas. Todavía no llega a la violación, ¿eh? Ajá. No llega a la violación, es de a fuerzas. Sí, o sea. Que estuvo, estuviste de acuerdo, pero a fuerzas. Sí, que puede ser un chantaje, puede ser, o haces esto, o digo esto. Condicionarte cosas, condicionarte. Pues si no, vamos al cine, no voy a llevarte a comer tampoco, ¿eh? Ok. O no te voy a, te empiezan a, no esto, pero si no me das esto, aquello no lo tienes. Ok. Entonces, ahí las mujeres, las niñas y niños y adolescentes, comienzan a ceder. Claro. Y esa cultura de la violencia, abolo, es un círculo vicioso, en el cual no te voy a decir que no vivimos, porque actualmente tú y yo vivimos en ese círculo vicioso. A ver, si no te portas bien, no te voy a dar esto. Claro, pues claro. Y tratas de controlar. Controlar todo, exactamente. Eso también es violencia. Ok. Pero necesitan darse cuenta de la realidad, de que sí pasa, de que sí sucede. Sí. De que hay niñas que hasta están siendo golpeadas en la actualidad por muchachitos, jóvenes, por sus novios, que están siendo agredidas física, verbal, emocional, psicológicamente. Ajá. Mujeres, hoy en día, que tienen niños, hijos, que están educando, pero ellas son víctimas de violencia económica. Sí. Porque la pareja les condiciona o no les da. El dinero y todo el rollo, sí. Entonces, vivimos en un rol en el cual el victimismo no es algo que uno elige. No. Las víctimas de la violencia no eligen ser víctimas, ni las eligen de que se levanten. Ay, hoy del hijo atacar a ella porque quiero que sea mi víctima. Sí. No, señores. Claro. Al contrario, es un patrón cultural en esta sociedad. Y ese patrón cultural de ese tejido tan descompuesto en la sociedad se va notando cada vez más con los hechos violentos que son escalafonarios en contra de las niñas, en contra de los niños, las mujeres. ¿Cuándo habías visto tú tanta agresión hacia las mujeres? No, pues. ¿En tus 30 y qué hora? Ocho años. No, nunca. Cada vez es más. O sea, cada vez es más casos de que ves una persona que le pegaron, o sea, una mujer que le pegó el esposo, que le pegó esto, que el novio, pero cada vez lo ves más y uno piensa, güey, de tanto que está pasando yo creo que debes de ver menos, ¿no? Y al contrario, lo ves más en redes sociales, cada vez lo reportan más, cada vez todo esto se está visibilizando más y cada vez es más. Pues entonces dices tú, ¿cuándo va a terminar? Es que en la actualidad estamos viviendo tiempos en los que la comunicación es sumamente fácil. El acceso a la hipercomunicación en esta era, en esta era actual, es muy sencillo. Claro. Con una red social, con un smartphone, todo mundo, o sea, todas las personas pudiéramos tener acceso, y no solo una plataforma, acceso a ver en internet y a ver, ay, ya viste el video de la fulanita, mira, hay leyes para sancionar eso, hay leyes, pero ¿dónde están las realidades sociales que se repliquen o se remonten ya a la realidad de la denuncia? Sí. Al paso de la actuación para eliminar y erradicar la violencia, para hacer lo que realmente existe nuestras convenciones, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, o sea, ¿cómo es posible que no sabemos lo que es una vida libre de violencia para las niñas, niños y adolescentes? Y por ejemplo, aquí quería tocar un tema contigo, pues yo me dedico a las redes sociales y tú también, porque tú eres una plataforma de redes sociales. Somos, porque es un equipo, es un equipo que está detrás de mí, que no soy yo sola, es un equipazo. Sí, ya los he visto ahí por tu hermosillo zumbando en los carros amarillos. Entonces, quisiera saber aquí, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la violencia en redes sociales, hay muchos casos, por ejemplo, las personas que trabajan conmigo, compañeras, me dicen que les mandan fotos o que les han mandado fotos, cuentas en lo anónimo, de partes del cuerpo, o sea, partes íntimas del mismo hombre, y dices tú, o sea, ahorita me dijiste, la ley a lo mejor, ya es que no soy abogado. Es que sí lo contempla. Sí lo contempla. La ley lo contempla. Pero, ¿lo contempla como un peligro de vida o lo contempla como qué? Lo contempla simplemente como un ilícito. Ok. O sea, también se... Como es delito nuestro código penal. O sea, si sé quién eres, agárrate. Pon tu denuncia aunque no sepas quién es. Es mi principal consejo. Ah, ok. Pon tu denuncia aunque no sepas quién es ese que te está mandando su pene. Sí, sí, es la verdad. Y lo peor del caso es que hay hacks, te lo juro, métanse a YouTube y métanse hacks para saber de quién es la cuenta. Se los juro que van a hallar rápido cómo es la cuenta porque mucha gente dice, es que no sé y quién sabe qué y no. Te lo juro, en YouTube te metes y pones hack para saber quién me está... Este anónimo, esa cosa, y te vas a ir por unas direcciones de IP, pero vas a hallar. Se los juro. Entonces, pueden poner, aunque sea una cuenta que sea anónima, pueden poner un reporte, por ejemplo. Sí. Ok. Una cuenta anónima te está acosando. Ya estamos hablando de un acoso sexual. Ok. Ya estamos hablando de situaciones más complicadas. Ya no es un insultito. Ya es que hule, ya subió esto. Ya no es un piropo... Sí, no deseado. No es un... Déjate un deseado, un piropo vulgar. Ya no es una... Cualquier cosita. Ya tienes tú que poner tu denuncia. Ok. Para eso están las leyes. Ok. Para hacerlas valer y ejercer nuestro derecho. Ok. Hay que poner tu denuncia, aunque tú no sepas quién es el que te envía las fotos. Porque existen instancias en las autoridades que deben actuar. Que pueden averiguar, claro. Está una policía cibernética. Ajá. La policía cibernética... De volada, pues sí, claro. Ni modo que no vean. O sea, hay muchas tecnologías. Sino que te digo que en YouTube puedes ver uno que es un simple mortal. Puedes saber cómo. Ahora imagínate. Imagínate los que tienen todo el acceso a toda la información de todo el país o de todo el Estado. Pues, o sea, eso está padre. Pueden hacerlo. Qué curado. Pueden hacerlo. Pueden ir a denunciar. Qué curado. Qué curado. Pueden ir a denunciar. Y de verdad, imagínate que encontraron a toda la... Y no solo encontrar, sancionar. Sí, claro. Qué importante es que la violencia no solo se puede trabajar en disminuir los índices. Porque eso de irte, erradicar, yo creo que no nos va a tocar verlo a ti y a mí. No, no creo. No vivos. A lo mejor desde allá nos vemos. Desde allá. Desde allá. Pero sí. Desde arriba, esperemos. Esperemos. Bueno, yo me voy a quedar en medio. Ni fu ni fa. ¿A qué? Yo les digo en serio. Es que no es como... La gente se imagina que la violencia es porque así te tocó. Claro. O es porque es lo que hay, hombre. Así es la actualidad. Sí. O justificación de muchos padres de familia. Así son los chamacos. Justificación de muchos hombres que maltratan mujeres. Es que así son las mujeres, bien exageradas, chas viejas. Te lo digo en serio. Sí, sí, sí. O me ha tocado que digan... Sí, claro. A mí me ha tocado que digan en mi propia cara, sin que se den cuentos, a un ladito de mí. Ay, no, es que viene esta perra y yo. ¿Qué? Yo así volteo. Hola. ¿Cómo están? No. Oye, ¿qué? ¿Entro ladrando o qué? Se me queda viendo. Eso es violencia. Claro. Pero hay que aprender a lidiarnos solo con eso, a enfrentarla sin necesidad de que seamos violentos. Claro. Sin necesidad de responder igual o peor. Hay que aprender como seres humanos en una sociedad civilizada que necesita rápidamente y urgentemente la aplicación de nuestra paciencia, de nuestra tolerancia, no solo de que las leyes trabajen, de nuestra prueba como seres humanos. Te lo digo en serio, esto es muy de cada persona. Sí, claro, claro. Del reaccionar. ¿Cómo reacciono? ¿Por qué los niños no le quieren decir a su mamá que se los zumba un compañerito? Porque su mamá va a reaccionar con algo de violencia. Me pasó. Sí, yo sí. No te voy a decir que no, yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, yo he sido una persona con reacción violenta, verbal, física, culturalmente, así nos formaron. Claro. O sea, este o palabras de ese tipo. Porque de morro salías a la calle y era la ley del más fuerte, pues, o sea, si te pegaban, o sea, te levantabas y te pegabas un tiro, pero antes, o sea, ahí quedaba. Sí, me defendí también. Sí, claro, todos, o sea, todos tuvimos esa época más nosotros de nuestra generación de decir, ¿sabes qué? Pues me está molestando y me pegó un poquito más grande que yo un bully y pues te defendías, ¿no? Pero pues caías en una, en un círculo vicioso que no iba a acabar porque había veces que no quedaban bien y seguía y seguía y te llevaba a pleitos más grandes. Así es. O había veces que ahí se acababa y quedaba y eran amigos como siempre, pero después sí llegó a escalar muchas veces. Claro, a mí me tocó, no te voy a decir que no. Yo te digo que no puedo negar y ojalá como sociedad todos tengamos la capacidad de decir, integrante por integrante, yo me acepto que tengo un comportamiento violento, a lo mejor verbal, a lo mejor físico. Cada una de las personas que integramos a esta sociedad tenemos alguna reacción violenta. Sí, claro. Y chécate nada más hasta por la calle, automovilista. Sí, pues. ¿De qué manera se incrementan los accidentes de tránsito porque vas caminando, vas manejando y el de enfrente camina más lento? Y ve este, rápido contra la mujer. Ay, me ha tocado, va a ser vieja. Y yo, violencia. La neta, pues sí, esa está arraigadísima, ¿no? Hay un arraigo tremendo. Es que es vieja, es la típica, pues. Es que esa es la típica. Aquí en el norte no son los demás, pero aquí en Hermosillo es típica esa. ¿Y tú no te das cuenta que eso realmente, como sociedad, no es una enseñanza que nos vaya a dejar algo positivo? Pues no deja nada bueno. O sea, no deja nada bueno porque estás diciéndole, o sea, para empezar, la estás descalificando, ¿no? Con una incompetencia que no sabes manejar y a lo mejor maneja mejor que uno, pero... Nos descalifican como mujeres. Sí. Nos catalogan, nos estigmatizan. Sí, es una etiqueta durísima. Nos etiquetan y nos ponen, tu lugar es la cocina, es para lo único que eres buena. Y yo, cuando escucho a alguien tratar de decir a una mujer, pues quiero reaccionar violenta. Sí, pues es... Mi otra yo se pelea conmigo y dice, no, no, no. Es como el comediante que acaba de salir hace dos, tres días a decir que los hombres nomás quieren que les hagan comida y tener sexo. No sé si lo dicen. Franco Escamilla, sí, qué desafortunado comentario. Qué desafortunado comentario. O sea, no... No me gusta ni para chiste. No, o sea, ahí sí fue un momento incómodo, lo vimos en la oficina. Y si sientes el cringe que le dicen los morros ahora, la pena ajena, ¿no? Dices, o sea, córtale, no, o sea, chavo, ahí, ahí, ya. O sea, no, 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 no sigas, güey. No, neta, no, no, o sea... Pero, ¿qué te demuestra eso? Lo que estamos, pues. En la situación actual. En la que estamos, pues no en la que viene ni en la que fue. En la que estamos, o sea, yo pensaba que no estábamos en eso. Pero si alguien con una plataforma tan gigante minimiza así... Pero yo lo que vi que él lo trata de decir lo que el hombre quiere. Maestro, pues lo que el hombre quiere es independiente a lo que la mujer quiera, ¿no? Entonces tú ya estás diciendo, le estás dando un rol que es pura cocina y que nomás, que te sirva, o sea, y lo que quiere ella, ¿qué? Exactamente. O sea, independientemente, lo que tú quieras es un problema o es lo tuyo, pero lo que quiera ella, ¿qué? O sea, ese es para mí el detalle. No lo que ella ha dicho, porque lo que puede decir, lo puede decir. Pero lo que, o sea, no se está tomando en cuenta lo que quiere ella. Tú estás diciendo lo que tiene que hacer ella y eso es lo peor. O sea, tú ya le estás dando como que una orden, pues. Yo importo, ella no. Exactamente. Ándale. Yo importo. Así lo dijiste mejor. O sea, yo importo, ella no. Aquí mis chicharrones truenan y los tuyos... Exacto. Y se ha vivido. Y es cultural y te digo que esto viene... No sé si recuerdas tú, pues sí debes de acordarte del patriarcado y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Debes de acordarte también desde dónde nacen nuestros sistemas implementadores de justicia, desde dónde viene el origen de nuestro sistema aquí como país, en México, que viene del derecho romano. Que viene de los romanos. Sí. En los tiempos de Justiniano y todo. Debes de acordarte de que las mujeres eran esclavas. Sí. Nomás las usaban para tener hijos. Así es. Las mujeres eran con fines reproductivos. Exactamente. Y esclavas. Sí. Y esa cultura, que si bien hemos evolucionado mucho, no ha cambiado. No ha cambiado, no se ha erradicado. Sí. Sí, hay cambios muy notorios. Sí, no, claro. Evidentemente hay cambios. Claro, claro. Pero no estamos eliminando la violencia. La estamos usando, utilizando nuestra conveniencia. Exactamente. En las lagunas que se encuentran para poder, o sea, sí. No le estamos eliminando la violencia. Exactamente. Y lo voy a repetir, estamos utilizando nuestra conveniencia, porque es muy fácil violentar a una mujer y que una mujer se defienda con violencia. No va a haber peor respuesta que la violencia con la violencia. Y qué hacemos como sociedad para cambiarlo. ¿Qué estamos haciendo para decir como mujeres, a ver, esto no me gusta, quiero actuar al respecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás contestándole mal o atacando a otra persona? ¿Estás reaccionando igual a otra persona o peor? Sí. ¿O cómo estás sacando toda esa frustración que te va a generar que la violencia que ejercen sobre ti desencadene más violencia de ti hacia otros? ¿Qué estás haciendo? Es una reflexión clara. Muy dura, ¿eh? ¿Qué haces tú? Es importante saber establecer en dónde estamos. Sí. Lo que nos compete a cada quien, nuestro rol en la sociedad como seres humanos. Como profesionistas, como, digamos, integrantes de este mundo, como hermosillenses, como cajemense, como mexicanos, como mexicanas. ¿Y qué hago yo? Sí. ¿Estoy siendo partícipe de la cultura de la violencia? Exacto. ¿Estoy generando un cambio? Sí. ¿Estoy ayudando a reformar conciencias, a transformar conciencias en la población y poderles expresar, oiga, esto así, esto así, a lo mejor, y con realidades visibles de la problemática tan grande que es ese tipo de situaciones, que todo gira en torno a esa violencia. Exactamente. Y ahí quiero tocar un tema contigo que es, hay mucha gente que siento que se aprovecha de situaciones, por ejemplo, de movimientos, que a lo mejor agarra una bandera y trata de ser violentos con otros, nomás para poder sacar y maquillar. Entonces, siento que yo, hay gente que no es tan real y lo hace más para poder sacar sus frustraciones o para poder sacar algo, que en verdad, en verdad, no ser violentos, pues, o sea, como que justifican, ah, es que ellos eran violentos, ahora a ellos les toca que ser violentados, pues, y siento que eso, siento que está mal, pues, ¿me entiendes? ¿A qué va? ¿A qué va? ¿En cuál precisamente? En uno de los casos, yo... También un supuesto para poderte decir, ¿sabes qué? Sí, es por ejemplo, por ejemplo, hay casos en que mucha gente critica el privilegio, por ejemplo. La gente privilegiada sí puede ser criticada porque nacieron en una situación económica. ¿Y por qué no criticamos también como sociedad el esfuerzo de esa gente del privilegio? No es nada, la vida es un privilegio. Exactamente. Hay un esfuerzo previo a la obtención de un privilegio. Exactamente. Hay un esfuerzo que si bien no fue tuyo, fue heredado o viene por generaciones en tu familia, es un privilegio. Y créeme que es muy fácil sentarse detrás de un escritorio, detrás de una computadora o un teléfono a violentar personas. Claro, claro, exactamente. A violentar personas, pero tú no sabes lo que esas personas se han rajado al lomo chambeando para salir adelante. Y no tienen ningún derecho a violentarlos. Exactamente. Ningún derecho. Eso era lo que quería tocar, ese tema contigo, porque siento que se escudan y decir, es que ellos nacieron en el privilegio, son personas malas, son nuestros... A ver, espérate, cada historia es diferente. No tienes por qué encasillar a que el que trabajó es una persona mala, el que hizo bien las cosas es una persona mala. Nomás porque ves un poco de éxito en un aspecto de su vida, porque tiene miles, pues. Y nomás porque tú ves uno, ya piensas que es malo, o ya le pones la etiqueta por la cual estamos luchando, que no se le ponga a las mujeres, pero se le pone a cualquier persona privilegiada, por ejemplo. Ese es un ejemplo que yo te digo, y exactamente, pienso completamente igual que tú. Totalmente. Es que no tienen derecho. Realmente, yo no creo en que exista el privilegio. Yo tampoco. En la vida, nada cae del cielo. Nada cae del cielo, ni para ti, ni para nadie. Algo de esfuerzo debe de haber previo a eso que muchos llaman o denominan privilegio. Y que se sienten con derecho a violentarte por tú tener algo que ellos no. Yo más bien allí le pondero un poquito y te puedo decir, pues, hay mucha gente que habla desde el resentimiento, desde el dolor, que habla desde la envidia. Hay mucha gente que habla de la carencia, de la necesidad, a lo mejor de la necesidad de ser reconocido, de la necesidad económica, del rencor o de la frustración que han tenido con la vida por no tener algo que ellos creen que pueden ser merecedores. Sin ningún tipo de esfuerzo previo y, por ello, atreverse a violentar a la gente por que tenga algún denominado, entre comillas, privilegio, sigue siendo violencia. Exactamente. Exactamente. Es eso, eso, eso. Tú que eres abogada, siento que tienes más noción de eso, porque para mí sigue siendo violencia. Claro. O sea, sigues violentando, sigues, la otra persona es un ser humano, o sea, y lo sigues criticando y lo sigues atacando y lo sigues diciendo. Y a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, mucha gente, pero pudiéramos debatirlo y estaría padre invitar a gente, pero debatirlo tranquilamente sin tener que llegar a los insultos. Civilizadamente. No es Twitter ni nada de esto, o sea, de una manera tranquila, platicada, porque siento que ahí, o sea, a mí yo me he dado cuenta de muchas cosas, me han cambiado la perspectiva desde que me dedico a esto, y los jóvenes me han abierto el panorama en sentidos de ser más tolerante en muchas cosas. O sea, ya tengo 11 años con este proyecto y cada vez soy más tolerante y eso que soy muy desesperado para ciertas cosas y todo. Pero me abro el pan, pero me abre tu mente, o sea, el escuchar y el recibir una opinión diferente a la tuya, mínimo algo bueno te va a dejar. O sea, aunque no te convenzan, o aunque no cambies de opinión, pero algo bueno vas a entender de la otra parte. Abre tu mente. Claro. Si una mente está cerrada a solo seguir los mismos patrones que durante el paso de los años ha visto, que para actuar las personas, pues de esa manera les funciona, mucha gente utiliza la violencia como método para la eficiencia. Claro. Lamentable. Claro. Muy lamentable. Completamente. Pero pasa. Sí, pasa en los trabajos, en los trabajos, o sea, los gritos, el miedo que le meten. En los trabajos, en las instituciones, en las colonias, en la política, en la sociedad, en los liderazgos, en donde menos te imagines, en los planteles educativos, en los grupos con mujeres, en los grupos de niñas, en el gimnasio, en el súper, pasa. La violencia no es algo de lo que estemos hablando, de lo cual la gente que escucha se ajena. No es algo ajeno en nada. Pero la gente o la sociedad tiene que aprender a detectar. Exactamente. A detectar y a conocer, abrir su mente y decir, bueno, a lo mejor hay un mundo detrás de todo esto que tiene algún significado o que tiene un respaldo científico de lo que viene siendo mi patrón, del que me formaron, que es violencia, y estoy reaccionando mal. Pero, ¿qué tantos estamos dispuestos a dar el pasito del cambio de la cultura de la violencia a la cultura de la paz? Exactamente. Otra preguntita. Échale, tú suéltale. Antes de que nos vayamos. ¿Tú crees que los sistemas educativos a nivel mundial, no nomás país, tengan mucho que ver con lo que estamos viviendo? Aparte de lo familiar, ¿no? El núcleo casero. Pero también la educación que estamos recibiendo y cómo la estamos recibiendo. Bueno, más los jóvenes, ¿no? Porque yo ya terminé la carrera. Pero esas etapas tan importantes, ¿crees que tengan algo que ver también en los sistemas educativos que no estén metiendo a lo mejor unos valores que antes decías? ¡Qué flojera que me den valores, güey! Y te daban cívica y ética y te daban todo eso. Yo siento que la neta, desde Morrillos, no nos meten, o sea, ya no, 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 no. Siento yo que no dan valores, pues, o sea, no, yo en lo personal, ¿no? Y quería saber tu opinión. Claro que sí. Los sistemas educativos son un complemento para la formación de las personas en algún sistema, en el que quieras, a nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria. Su sistema educativo, al inculcar, yo recuerdo también las materias, al inculcar alguna materia de orientación, cívica y ética. Y a mí me daban también, más o menos de la misma camada, andamos, estás un poquito más grande. Yo recuerdo y creo que sí, cada vez están más deficientes los sistemas educativos. O sea, podrido. Están deficientes. Yo no voy a decir podrido porque hay cosas rescatables de muchos países, incluso de México. Sí, claro. Hay cosas rescatables. Sí, claro. Me refiero a podrido en el sentido de decir lo que se vive dentro ya de las escuelas con los morros. Pues, o sea, en el sentido de decir, por ejemplo, yo tengo un hijo con autismo y no viste lo que pasó en Chihuahua, en una prepa. El día 8 de marzo todas las mujeres de la prepa estaban teniendo una plática y metieron a un niño de prepa en un baño y le empezaron a pegar porque es autista. ¿Me entiendes? Entonces, mi esposa y yo... Alarmados. O sea, me acuerdo y dicen, mira, ve la piel como se me puso. O sea, ¿cómo, cómo? O sea, por eso yo digo... Como la cultura de la violencia. Y todos los niños salen del baño riéndose, pues. ¿Y nadie eso nada? Neta, que un señor... No, mire ese video. ¿No lo has visto? No lo he visto. Te lo voy a mandar. Me da el ataque ahí. Sí, un señor, la neta, se la rifa en el sentido de decir, salgan, se bola de tas, 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 dejen a este niño en paz. Y puedes ver que es un señor de intendencia o de mantenimiento. No es ni un maestro. Fíjate que, pues, los sistemas no solo nos están fallando, nos quedan a deber. Nos quedan a deber. No todo es una falla, no todo está mal. Exactamente. Nos quedan a deber, pero sí podemos buscarle la manerita para que ese sistema tenga alguna materia debido a la realidad social que se vive, en la cual inculquen. O sea, hay gente que puede hacer que nuestros sistemas funcionen, pero también es indispensable que capaciten a los que implementan los sistemas. Exactamente. Porque si bien es cierto, existe esa materia de orientación vocacional, orientación educativa, asesoría, tutoría, en diferentes escuelas se llama de distinta forma. Claro. Existe esa materia. ¿Qué hace el que imparte esa materia? ¿Cómo la imparte? ¿Qué permite, qué no permite? ¿Qué se platica con los alumnos? ¿Qué se les inculca? ¿Cómo se les escucha? Los departamentos de psicología, que también los tienen las escuelas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se atienden? ¿Cómo es que ese sistema se está aplicando? Porque hay sistemas muy nobles. Claro. Muy nobles, que tienen excelentes resultados. No vamos a decir que todo está perdido, pero sí podemos decir, Bolo, que podemos aportar como sociedad. Hay gente muy valiosa que puede aportar, por ejemplo, los papás de los niños con autismo. ¿Qué realidad social nos espera futuro con la violencia? A esa mamá, a esa niña. A todos. A alguna niña que tenga algún... Yo tengo también una sobrinita con un síndrome de Turner. Ok. Créeme que conozco el tema, y no solo sensible, es un tema que si alguien toca a mi sobrina y no preparan al sistema, pues obviamente no va a ser violencia, pero vamos a expresarlo. Claro. Vamos a decir, oigan, ¿están haciendo que su sistema fallido se implemente de tal modo o de tal forma en la que la discriminación no se radica para mi niña? Exactamente. De verdad, es preocupante esa realidad, pero sobre todo debemos de incluirnos, o sea, meternos. A veces que me dicen a mí, oye, ¿a ti no te da miedo andarte metiendo en tanta cosa que no solo opinas? Ahí te vas de mi totera. No, no me da miedo. Pues así. Es más difícil la realidad social, porque a futuro, si seguimos con este patrón cultural de la violencia, nos espera, no nos espera una guerra, nos espera una catástrofe como sociedad. ¿Quién sabe en dónde vayamos a parar tú y yo de viejitos? ¿Quién sabe? Si así, ahora imagínate si uno no me tira su cuchara. Pues tenemos que hacerlo. Pues Katia, me da mucho gusto que hayas venido, que hayamos platicado tan a gusto de esto, y sigue abierta la invitación cuando gustes. Muchas gracias, Bolo. Pues qué bueno que me invitaste, porque la verdad los temas están muy buenos. Están muy buenos y falta mucho que hablar. Pues bueno, muchas gracias. Soy Bolo Hernández. Katia Félix, aquí en el Guachapuri. Nos vemos, raza. Saludos.